Buenos días. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Llegaba para eso una persona publicada, yo he tratado de hacer que ese persona no había dormido. He venido a tener un nuevo amigo. Nos sigue en una arena, la que habla, no hay que ponerlo en su caso, al poder policial de la residencia. He venido a la tarde con un nuevo hombre que es un presidente de la nación. Señor, ¿cuál es el que nos va a matar? Las contiguitas, el aumento de los sueños se juntan a solos, hasta la fecha de la mañana. Bendice los sueños de los que nos vengan a ser utilizados, Señor, como existe. Quisiera que agradezca a sus poderes, así como usted, la invitó a una provincia en la misa, y la invitó a una provincia en la misa, porque nosotros no pasamos en la misa, a nivel de que se vea que tenemos la herencia. Se puede decir que, aunque se ha dado la pasión, pero le he visto en la misa, 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 y si hay doctora, no solamente a la palabra, pero le he visto, Señor, como pre wahr�� CLAP, y vean cuáles vamos a, una sendencia impensar, según mi, yo veo que empeñe con el profesor, vamos a hacer también la empresa por la año del profesor. pero no lo hice yo quisiera que el presidente de la Comisión de Educación 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 y las audiencias de la Comisión más más incluidas del pueblo tienen muchas necesidades ustedes todos los niños no sé si ustedes se desplazan y están con más cuidados y no sé qué hacer el señor de la Comisión de Educación y hoy dice nosotros que ya no me han señalado de la Comisión de Educación con más de la Comisión de Educación 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 Gracias. 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 ¿Qué informa es que actualmente el perfil está en el área de la casa de los centros de costo energético? Yo estoy en el primer lugar de la escuela 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 de la escuela. Yo estoy en el primer lugar de la escuela 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 de Gracias. 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 Ah, sí, de repente él conoce también el tema, el que maneja el tema. Lo que no entendía la señora era que ya había realizado el reclamo, porque yo les quiero comentar que existe un procedimiento de reclamo ante una facultación elevada y creo que aquí va la respuesta también para la señora que estuvo comentando por qué cuando realiza el procedimiento de reclamo no es la oficina de su tío la que resuelve el procedimiento de reclamo. La oficina Iberacán tiene un colegiado, es el digital, es el DRAC, que sus oficinas están en la ciudad de Guadalajara, entonces exigen tres locales que están dentro del DRAC y quiénes son ellos los que resuelven, los procedimientos de reclamo, incluso hay plazos. Además, como usuario nosotros tenemos el derecho de poder consultar los reclamos y no hay necesidad de dar un abogado el usuario que puede consultar los reclamos y sigue todo el procedimiento. Se puede también acercar a la oficina para poder hacer el procedimiento cuando el ingrediente es elevado al DRAC. Es decir, si yo, usuario, me llevo mi recibo de facultación y no estoy conforme porque sé que no he conseguido, digamos, ese volumen que indica mi recibo, como usuario que asiste el derecho de formular mi reclamo, ese reclamo se realiza en la empresa prestadora. La empresa prestadora va a resolver. Si no resuelve a nuestro favor o no estamos confortos con lo que la empresa ha resuelto, el usuario tiene también la oportunidad de poder apelar a esa resolución. Y en segunda instancia es quien resuelve ya el tráfico, o sea, el expediente es elevado a sonar y es ahí donde se resuelve. Pero también yo quisiera indicarles que contamos con el programa de participación del CIN para poder, digamos, agilizar estas cuestiones de problemas que no se puedan presentar entre los usuarios o grupos de usuarios por el problema de saneamiento, por el problema que indica la empresa prestadora. Nos pueden educar en nuestras oficinas y nosotros que hacemos esta gestión y exhortamos también a la empresa prestadora cuando le indicamos, pues, que el usuario realmente tiene la razón y aceptamos al usuario con el prestador de servicios de saneamiento. Y no solamente es por la empresa, en este caso José Dalí, sino es por todos los prestadores que existen en nuestra región. Hubo otras preguntas que indicaban respecto al Arco Trujillo. Efectivamente, en este caso, ciertamente, Arco Trujillo, no todo Arco Trujillo, se beneficia a su usuario. Pero también, eso es el señor que indicó, no me va a dejar mentir. Son sectores, seguramente, que desgrindan el servicio, la empresa se dañando. Hay otros sectores que no hay la infraestructura. Y por ello no cuentan con el servicio de agua potable y el catalizador. Dentro del estudio tarifario 2021-2026, CEDALÍ, sí, digamos, ha propuesto una mejora para los usuarios que son cuidados, abaticiéndose con el servicio actualmente. Pero debemos de gestionar con el Ministerio de Vivienda o con los mismos gobiernos locales con la finalidad, pues, de ampliar las redes de conducción, mejorar esta red. O sea, ahí ya sería ampliación de las redes. Ya no sería mejoramiento para que todo Arco Trujillo pueda tener el servicio de agua potable y el catalizador. Recuerden que, como ciudad, somos un organismo regulador. Por lo tanto, somos un organismo que ejecutamos en las obras. Bueno, me parece que hay que responder todas las preguntas, pero yo les quisiera invitar a los trabajadores, cuando tengan alguna pregunta o algún problema, alguna inquietud, alguna queja, pueden acercarse a nuestras oficinas que están ubicadas en la calle Mosa, 925-927. Entonces, tenemos, como les decía, diferentes canales y atribuyores. Si no se acercan, también nos pueden llamar a 45-5189. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 por la vida que te responda, señalas, yo estoy alineado por esa luz, ya no quiero esa luz, desde hace 15 días, 30 meses, necesito al día de hoy, te va a responder, se va a producir la desatimación para que puedas aportar el seguro que tú estás intimidando a ser. El aplicativo se llama, después de vacunación, todos deberíamos ser en el término de nuestra ciudad, un poco lo que se llama el aplicativo para la salud, allí está esa aplicación, esa charla para la salud, ustedes pueden tener que respetar el cuidado de eso. Y en relación al tema también, que se han planteado por las mujeres, yo quiero señalarle que en las competencias de la salud, la segunda semana, enero, envió una solución a cada lado, en los directores de la salud, planteando, les hemos señalado que la experiencia existe después de estudias, y problemas de enfermedades de la salud, porque en la edad estadística se produce en Bolímpia, la estudia se genera en la salud de la familia, les solicitamos una intervención, de breve, quincena de febrero, nos respondieron tres de las seis de hoy, señalando señalando que tenían planes marcados, algunos de ellos señalaron que los que no tenían plata y ni en el campo. Lamentablemente, hemos tenido que continuar nuestras intervenciones, y los últimos 25 días que hemos estado conversando, un mes de febrero, y la mañana se ha presentado el mayor número de casos, y ya también en el centro de la primera distribución, porque aquí, en la realidad, también intervenimos, y volvimos a ocupar nuestro sistema, y nos hicieron los directores que necesitan intervenir. He presentado, durante mi observación, en la supervisión de la salud, hemos encontrado seis problemas que son críticos, pero dos de ellos están relacionados directamente con lo que podría significar, y lo que podría significar, lo que podría significar, el problema que nos ofrece, frente a nuevas familias en la zona norte, y lo señalamos con las comunidades que hemos encontrado en los establecimientos de salud, frente a temas de gestión del desastre. ¿Están? No hay cualquiera la importación de contingencia en los títulos. las soluciones aplicables están acumulando las soluciones de vida o las soluciones de Dios es el recurso para solucionar estos problemas y hemos señalado problemas en la deficiencia de gestión productoso para hacer los que estos son los tiempos y el consumo no hay una resistencia hemos encontrado los dos principios tenemos encontrado productos en el suelo y se mojan los productos acaso los establecimientos de salud no hay no conocen todas las nuevas prácticas de dispensación y apacenamiento de productos directamente esto lo hemos dejado con el script y esperamos que puedan ser realizados puedan hacer las acciones porque ellos lo hemos dejado en documentos que lo conocen como responsables de los establecimientos y lo conocen con creencias regionales de salud apoyenlos y daremos los memores que se han enviado en la línea 113 a resucitir el aplicativo su salud a mi salud estamos alertas y trataremos de resolver sus problemas al menos a parte de plazo posible seguiremos insistiendo con los autoridades y aplicaremos acciones que nos ayudamos siempre al final los directores o los directores dicen que me disculpen mis colegas por qué nos aplican sanciones si tenemos esos problemas porque no cumplen con la recomendación las visitas orientativas que realizan la independencia nacional muchas veces los planes de contingencia corresponden o los planes de educación de alquiler como se llama porque queremos solucionar esos problemas antes de aplicar la punta pero si eso no funciona y entonces allí vienen las decisiones del tren actual muchísimas gracias buenas tardes obviamente que esta oportunidad no se han planteado preguntas específicas para la SDS no obstante me gustaría invitarlos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a visitar nuestro módulo regional que está al interior de las oficinas del ILECOPI que está ubicado en calle San Antonio de Moroel 578 en San Andrés a visitar nuestro módulo itinerante que está en las afueras de la audiencia a revisar la página web institucional www.sbs.gov.pe para mayor información sobre los servicios que ofrecemos incluyendo aquellos referidos a educación financiera pero también a unos boletines que publicamos periódicamente respecto a alertas sobre temas que pueden afectarnos a nosotros como ciudadanos y finalmente animarnos a utilizar los canales no presenciales que también ponemos a disposición del call center del 021840 los contactos que tenemos a través del facebook de instagram servicios en línea en la página web o videollamada y que se detalla básicamente en nuestra página web en la sección servicios en línea muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias y a los mismos estudiantes en el que los estudiantes. una zona que no tiene servicio, no debe directamente directamente de los UDEP, hay otros actores, como el MAPE, el Ministerio de Comunicaciones, que se encarga directamente de ello. Sin embargo, en las zonas donde el médico tiene ya cobertura de servicio declarada, es competencia de toda entrada para que el servicio no se preste de manera óptima y de paridad. Hablamos de el servicio del poliabólico, del exterior, de haber alguna dificultad en general para lo que quieran los presentes en su auditorio, y haber alguna dificultad, problemas que señalan en la zona, donde ustedes trabajan, que pueden bien, que ponen los UDEP para poder hacer las selecciones de campo, las promociones y las promociones que sean necesarias para darles acción. Comentar a la Comunicación, justamente, con parte de las acciones que el UDEP realiza para ayudar al desarrollo de los servicios en la región, que se viene realizando organizaciones, no solamente con el operador, sino también con los gobiernos locales, para facilitar el despliegue de infraestructura. En el paso completo de reunir al un niño, a partir del mes de junio, la empresa Vigila, que es una empresa que ha ganado una nueva condición en el todo el Chumlaio, que empezará a dar la sustentación de infraestructura, juntamente en esta zona del mes de junio, que queremos que beneficie de otra manera en el acceso a los servicios de esta parte de la comunicación. Sin más, o sea, cualquier problema que hubo con los servicios, pueden contactarnos a un sistema en los distintos canales que tenemos en la institución de la presencial o por medio de los servicios de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Estamos indignados. ¿Cómo funciona el Estado? Con la ciudadanía. Es un error. Pero hay que entenderlo bien. Este es un esquema o es una plataforma que el Estado está diseñado de esta manera. Y yo siempre digo, primero hay que ser tolerante, segundo hay que conocerlo y tercero hay que ver cómo lo cambiamos. Porque no necesitamos cambiar algo que no conocemos. Y eso quiero invitarles a ustedes que reflexionemos conjuntamente. ¿En qué sentido? En los años 2000, en la historia de nuestro país, hubo una serie de arbitrariedades. Y dentro de ellos se crean los organismos reguladores que tenemos acá. Entonces, es cierto lo que se ha dicho desde la disposición de los funcionarios. Hay cuatro órganos reguladores. ZUNAP, OCITEP, OCITRAN y OCINERMIN. Todos los cuatro órganos reguladores tienen que ver el caso de ZUNAP con el saneamiento, lo que tiene que ver con agua potable. OCINERMIN, combustible, minas y todo lo que tiene que ver con el gas en principio. Lo que tenemos también que ver con OCITEP, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Y OCITRAN con infraestructuras del transporte. Son los cuatro órganos reguladores. Si bien paró en la mesa hay siete personas. Creímos conveniente que ellos hagamos exposición porque hay grandes problemas en el sistema financiero con la ZUNAP, con SBS, sistema de hogar y seguros. Hay muchos problemas actualmente con las cajas municipales que de manera abusiva vienen embargando a muchos de los usuarios. Entonces, creímos conveniente que ellos nos acompañaran en el día de hoy. Tenemos problemas de la salud. Ahorita estamos pasando de epidemia y de emergencia sanitaria a nivel nacional y más acentuada en la parte norte del país con el médico. Y creímos conveniente que nos tiene que acompañar su salud. Así mismo también INDECOPI. INDECOPI es el instituto de defensa de la competencia y la propiedad intelectual. Que uno de los siete ejes que tiene este trabajo tiene que ver con la defensa del consumo. INDECOPI. Pero el trabajo es armador de INDECOPI. Pero, pedimos que nos acompañaran para que nos asistan con alguno de los conocimientos y experiencias, ya que ellos tienen una buena plataforma de reconexión de quejas y denuncian por parte de los usuarios dentro de la plataforma virtual, la más antigua del país. INDECOPI. Y si nosotros nos damos cuenta, los ciudadanos queremos que nos escuchen. Y este tipo de espacios quieren cumplir esa función. Y no nos escuchen para que no hagan nada, no. Para que nos sensibilicemos todos. Porque los órganos reguladores tienen una naturaleza de supervisar, fiscalizar y sancionar. Incentivar la libre competencia. Pero, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Yo vengo fiscalizando a los organismos reguladores de manera descentralizada. Y a todos los encuentros, ¿qué hacen? Y espero que no me equivoquen. Primero, no le escuchan la colación, porque tienen horario restringido. Ponen plataformas virtuales que en el común de las personas no saben usar. Tercero, la sacan cara por las empresas que por el ciudadano. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Por ello es que les decía, ¿cuál es la estrategia de acercamiento por parte de los órganos reguladores hacia la votación? ¿Tienen promotores? ¿Tienen eventos abiertos de participación ciudadana? ¿Cómo los escuchan ustedes? No con la plataforma. Pero, ¿cuántos entran a la plataforma? Si en la libertad de acercamiento hace un millón y medio. ¿Y cuánto tengo estadísticas? ¿Cuántos entran a los inmigrantes? ¿Qué hacen aquí? Entonces, ¿qué está pasando? Ese es por un lado. Y segundo, ¿cuánto llegan a diferenciar? ¿Y cuánto reacciones a favor de los consumidores, de los usuarios? Casi nada. Entonces, los tribunales, los tribunales, los trabajos, los reguladores, ¿para quién trabajan? ¿O a quién defienden? Entonces, ese es el reto que tenemos que cambiar todo lo que tenemos. La solución de servicio a ustedes, los ciudadanos. Ese es el reto. Estoy seguro que todo no ha quedado resuelto. Por ello, yo le pido a los colaboradores del despacho de la Comisión Ejército y Consumidor, por favor, dejarlos contactos para poder comunicar y poder hacer labores efectivas y óptimas en beneficios de ustedes. El día de hoy es cierto, nos encontramos en un ambiente que es de la Universidad Nacional de Trujillo. Dicho sea de acaso, en 1824, con 200 años, va a cumplir un bicicletenario en la UNED, formándolo porque fue la primera universidad de la República del país. Algo más que estuve en honor de estudiar aquí en la Comisión de Medicina. Entonces, hay que entendernos bien. Trujillo tiene cultura. Entonces, no podemos dejar que ciudadanos, que gozamos de la Comisión. Y hace poco, algo he escuchado que la verdad no acompaña. Muchas de las veces dicen, no somos ejecutivos, es cierto, no eres ejecutivo, pero tú supervisas, tú fiscalizas y tú puedes sancionar. Es que la mayoría de las empresas privadas en el país se han acostumbrado a llevarse a la carne y a dejar el hueso. Todos quieren invertir en la parte de la ciudad, pero nadie quiere a la parte rural. Y por eso que tenemos hermanos que están en la zona rural, que no tienen agua, que no tienen luz, no tienen telecomunicación, no tienen nada. O sea, el Estado debe arrebatar la dignidad y hacer peruanos. Pero ¿cómo nos visibilizamos a los invisibles? Es tarea de todos. Todos los que tenemos la función de los cargos, tenemos que hacernos cargo de ellos. Y cada día plantearnos, soy único a la sociedad con el cargo que hemos tenido en este momento y que ustedes nos dieron a nosotros. Probablemente, si los pudiéramos hacer, los califican, nos van a descalificar. Entonces tenemos que costarnos más. Tenemos que, primero, que lo entiendan. Por eso yo soy convencido que los derechos del consumidor se tienen que democratizar. Y para democratizar. Que los municipios resuman sus funciones de hacer conocer la defensa de los derechos del consumidor. Y que los colegios, las escuelas y la universidad ayuden a formar sobre los derechos del consumidor. Porque si no, vamos a ir a comprar y nos van a decir cualquier mentira y los leemos. Y hay un código de defensa del consumidor. Por eso yo quiero motivarnos a todos ustedes, aquellos ciudadanos de buen corazón. Organícense. Hagan sus funciones de defensa del consumidor. Porque hay un marco legal. Que nosotros debemos pedir que el Congreso ayude a esta participación de ellos. En ese sentido, no ven si el Estado, si es que no lo ponemos a disposición de sus ciudadanos. Es una verdad que tenemos que construir ciudadanía. Tenemos que fortalecer la democracia. Tenemos que mejorar la comunicación. En ese sentido, yo me voy muy contento de haber logrado parte de los objetivos de, primero, de conocerla. Segundo, de saber que existe una ciudadanía en la libertad que sí está preocupada por conocer sus derechos. Y espero que, después de esta reunión, haya servido a todos los que tenemos la función en este caso, la función pública en los diferentes órganos reguladores o instituciones, se tiene que velar por el interés de seguridad realmente bien sensibilizados para poder humanizar nuestra acción. En ese sentido, yo quiero declarar un clausurado de esta ceremonia. y esperemos que no sea la última, porque se requitan muchas gracias. Gracias a todos. 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 Gracias a los que se han pagado por el interés de la Secretaría de Santiago de la Secretaría de Estado. Gracias. 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 Gracias.